¿Cómo logró Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, convertirse en mucho más que la artista urbana más conocida del mundo y en todo un fenómeno cultural? No fue sino hasta 2017, tras participar 11 años atrás, en el reconocido Factor X, que la colombiana lanzó su primer álbum de estudio. Ella admitió tras recibir el Premio Mujer del Año de los Billboard en este 2024, lo duro que fue posicionarse y triunfar en un género dominado por hombres. Así, con canciones como Tusa, TQG o Provenza, que identificaron a muchas mujeres que las convirtieron en himnos, Karol G encabezó toda una generación de artistas femeninas que se abrieron espacio y lograron reconocimiento en el reggaetón. Ese impulso por ayudar a las mujeres llevó al artista a crear iniciativas como la Fundación Concora, que promueve el empoderamiento femenino en medio de situaciones complicadas y que le ha permitido llevar su música hasta las cárceles, donde las reclusas han podido disfrutar sus canciones. De igual forma, por fuera de los escenarios, la bichota también ha triunfado con luz propia. Ya hizo su debut como actriz en la serie Griselda de Netflix y hasta la camiseta del FC Barcelona, lucirá el logo oficial de la cantante en su camiseta en el clásico ante Real Madrid del 21 de abril. Así que más allá de los Grammys latinos y anglo, de sus distintos colores de cabello o lo llamativo de su vestuario, Karol G ha logrado erigir un imperio con un mensaje claro para las mujeres, que la ha llevado a recorrer el mundo y a que Medellín se conozca por otras cosas.